bueno chicos aquí estamos en el centro de cuenca y la primera cosa que me llamó la atención era la oficina de multas tienen su propia oficina solamente para multas aquí tienen su oficina de multas solamente para multas ya ya es un negocio no de multar a la gente y tiene una oficina pues ya me habían cabreado con eso con la oficina de multas bueno estábamos allí a la hora de comer en cuenca y estamos buscando un restaurante y cindia le pidió a este hombre ayuda vamos a ver lo que pasó pues lo estoy buscando yo también si lo sabes tú me lo dices es que no soy de aquí tampoco yo estoy buscando venimos de por ahí nada no venimos de por ahí pero sí tú también anda bueno no me digas dios no casualidad no habíamos quedado es que lo tenemos en secreto todavía no habíamos quedado no sé si lo habéis capturado pero el hombre no era de cuenca de hecho era del mismo pueblo que los padres de cindia de torrejón de ardoz qué coincidencia y el hombre dijo que también él estaba buscando un restaurante bueno entonces seguimos buscando y luego las chicas encontraron una tienda con un nombre bastante raro una tienda para bebés que se llamaba dulce teta estoy bien dulce teta jajaja que guay productos naturales para toda la familia a pesar de la diversión todavía estábamos buscando un restaurante y todos los restaurantes estaban al tope mira con la gente saliendo de la puerta y ese hombre otra vez de torrejón allí había llegado primero bueno ese restaurante no nos valía porque había mucha gente y teníamos que esperar y vamos a tener que esperar como una hora o algo entonces fuimos a buscar otro restaurante y luego un hombre que si era de cuenca nos ayudó con unas direcciones como un posto diseñador de los暖化os para hacer esa sede del barco con un mes y entoncesять y saliendo de las personas que te parecen unos 20 metros y a motivos aumentos para dijeron que ahí toda la parte es hora de tener un control hombre ya Y luego con esas direcciones muy claras empezamos a perdernos totalmente en el centro de Cuenca. Bueno, por lo menos durante 10 minutos. Es que ponía un menú del sábado. ¿En dónde? Allí donde hablábamos con la mujer. La mujer que dijo, no sé de aquí. Pone el menú del sábado. Bar, cafetería. A ver, en el hotel, ¿no? No, en... Aquí sería. No, no, aquí, aquí, aquí. 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 Mira. Menú del sábado. Pues aquí, aquí. ¿Ves? Vale, aquí. Ahí enfrente, ¿no? Y bueno, por fin habíamos llegado y nos instalamos en el restaurante y luego he podido grabar un poco del servicio, de lo que hacían los camareros y todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos el menú. Paella mixta, calabacines rellenos, sopa castellana, faves con almejas, ensalada templada. Sí. Cabillada al horno, pollo al horno con manzana. Un checote, pollo al horno, chileto, bacalao. Bacalao. Pues bacalao, cimbia, ¿no? Sí, bacalao. Lo que es interesante de los restaurantes en España, tanto como en los bares, hay muchísimo ruido. Será por, supongo que por las baldosas del suelo, de los muebles en general y también de las voces de los españoles, porque hablan mucho. Entonces, antes me daba mucho miedo entrar en un bar, porque yo sabía que no iba a capturar nada de la conversación. Había tanto ruido, me daba cosa. Pero ahora sí, entiendo lo que pasa y estoy bien con eso. Ahora os voy a dar una prueba, un test, a ver si podéis capturar algo de la conversación. No es fácil, ¿eh? Con tanto ruido. Si te lo piensan, ¿qué le cima de beber? Agua. Agua, cerveza. Agua. Agua. Un par de... ¿Qué lleva carne de aquí? ¿La paella lleva carne? Eh, carne. Sí, la paella sí lleva carne. No. Es un par de niños. Echala. Sí, la de salud. El agua, un poco le lleva carne. ¿Vale? Y después... El azúcar. 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 Elena, ¿qué coméis? Porrijas. ¿Y qué son? Porrijas son... Porrijas son... Es un plato... Es un postre típico de Semana Santa. Que es pan... Pan mojado en... Pan frito, mojado en leche, con canela. Ajá, con canela. Ajá, con canela. Y es el postre típico de Semana Santa. ¿En Pálaga? No. 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 Y tú, Mercedes, tú preparas torrijas en casa, ¿no? Es típico de esta semana, ¿no? Es típico. La torriza es típica de España en Semana Santa. Siempre se marchita en torrija. Sí. Luego llega a la región, a la sitio. Tiene una forma distinta de hacerlas. Sí. Pero vamos, los ingredientes son más o menos por el estilo. Vale. Hombre, hay de miel. Hay de leche. Hay de vino. Hay de vino. De vino. ¿Y qué tal los de vino? No. Espera un minuto, estamos muy felices. Yo probé más torriza de vino, pero están decísimas también, ¿eh? Sí. Todo es importante, ¿eh? Pero me gusta más la leche. La leche la puedes comer fría o caliente. Sí. ¿Y la torriza de vino? Esas son de leche, ¿verdad? Las orejas acaban en feriamos. ¿Eres un casito gordón? No, gracias. Estoy muy lleno. Esa es la más suerte de rechazar. Que no, que no. Que estás inventando eso. Estás inventando eso. ¿Verdad? Buena suerte, extraño. Es imposible. Dicen que si no te comes la torriza, dicen que se puede llamar también. Bueno, ¿qué opináis? Difícil, ¿verdad? Capturar algo de la conversación con tanto ruido. La televisión allí al tope. Toda la gente hablando en las otras mesas. Movimiento, eco, hay de todo. Es una habilidad muy especial mantener una conversación en un bar o un restaurante español. Bueno, pero si lo puedes hacer, pues eres un crack del español. Vale, ya. Vamos a ver las casas colgadas un poco más tarde de Cuenca. ¡Hasta luego, chicos! Lo habito. Claro. De la palabra. Lo garajo del español ahí debe conocermiento.